en los colectivos están bloqueando la entrada preguntarle primero usted en la mañana dijo que ya se había buscado un acercamiento con los colectivos para proponer las transfechas que respuestas hubo y también preguntarle si se va a usar la fuerza pública en otras ocasiones ha pasado en esta misma zona vamos a dialogar y hemos estado dialogando desde que se manifestaron en palacio hemos recibido alternativas yo vengo cumpliendo una gira no es fácil deshacerse de una agenda y pues las invitamos finalmente las cosas que nos solicitan las podemos atender en el tiempo les proponemos para dialogar que nos especificen que es lo que solicitan no todo depende del ejecutivo hay cosas que dependen de otras instancias pero dialogar que no afecten los derechos de otra persona que cuidemos eso y es la forma de dialogar convencerlas ya se les propuso una fecha no estuvieron de acuerdo se les está proponiendo otra estoy tratando de acercarme deshacerse de algunos compromisos y atender como lo solicitan entonces lo vamos a hacer que nos permitan generar ese espacio y con todo gusto vamos a dialogar entonces solicitarles que nos ayuden y con todo gusto vamos a atender lo que nos han pedido yo publiqué ya hoy en la mañana y ayer se dio a conocer en un boletín que hay avances si faltan cosas por hacer claro que si hay situaciones de investigaciones de larga data como se le llama técnicamente a esta búsqueda cuando han pasado ya muchos años del momento que se dio la desaparición y estamos haciendo todos los esfuerzos si no hubiese este esfuerzo pues podría entenderse el enojo el cansancio pues pues si molesta pero habría justificación porque no estaríamos haciendo nada y al contrario al grado tal de que antes de que llegamos pues no existía ni siquiera comisión estatal de búsqueda nada más para empezar no existía comisión estatal de búsqueda pero no solo eso la única instancia que era la comisión de atención a víctimas si del estado de veracruz de atención integral a víctimas no tenía presupuesto bueno tenía cinco millones y medio más o menos de presupuesto solamente para operar una oficina central y no podían hacer más unos cuatro este psicólogos y hoy ya es otra cosa hoy se atiende más integralmente a las víctimas la fiscalía ha hecho inversiones importantes en el tema de identificación la la Gracias por ver el video.